Lo que antes parecía imposible en materia espacial, hoy es una realidad gracias al avance tecnológico. En la actualidad, a pesar del avance de la tecnología en el mundo, sigue haciendo falta representación de profesionales mexicanos que estén especializados en actividades espaciales, como viajes tripulados o automatizados al espacio. De ahí la importancia de capacitar e impulsar a las nuevas generaciones en este tipo de temas. Sin embargo, son diversos factores los que han faltado para que exista dicha presencia. Por cada astronauta, millones de personas abajo hacen una misión exitosa, pero el mejor ejemplo de lo que no se ve es que hay programas espaciales que se enfocan en capacitar a astronautas. Nosotros no tenemos un programa espacial como tal, entonces no podemos acceder en consecuencia a todo lo demás. En nuestro país todavía no se desarrolla con fuerza una industria espacial. La industria aeroespacial enfrenta muchos retos y está haciendo su parte, pero espacial como tal todavía no nace. En el mundo es un movimiento nuevo, sin embargo, es un movimiento que va a crecer y el sector que más va a crecer y donde más va a haber posibilidades económicas. El rezago que vivimos en este tipo de temas está ligado directamente a que en nuestro país no se ha desarrollado una industria aeroespacial. Por lo consiguiente, no existe lo básico y faltan programas que impulsen este tipo de temas. Si bien en el mundo es un movimiento relativamente nuevo, es una realidad que nos está alcanzando más allá de la experimentación con temas comerciales. Va a entrar la era de las estaciones comerciales. Aquí la palabra es comercial. Antes esto lo hacía el gobierno, ahora lo hace el ciudadano, la industria común. Entonces ahora viene esa era. Viene también la época donde antes los cohetes solo sean las empresas. Todo lo que viene de ahí, de esos dos sectores más eficientes y más activos, va a venir de nosotros. Ya ahora es algo que se está haciendo aquí. Y la otra cosa es que ya la exploración de las ciencias planetarias, el ir hacia adelante en la investigación, es más importante. Con esta nueva era, las nuevas generaciones tendrán que ir adquiriendo conocimientos de distintas ramas para adaptarse a cualquier panorama que pudiera desarrollarse en una estación espacial. Pues el espacio tendrá retos multidisciplinarios. Lo que se busca hoy es crear espacios adecuados para que las nuevas generaciones conozcan y se interesen en este tipo de temas. Con imágenes de Juan Leiva para Diario Media Group, Carla Nazar.